Por Colombia y un paso atrás, siempre adelante Voy solito por la calle, llegando sin parar Con los sueños derretidos, extrañando a mi mamá Necesito mi comida y una forma de olvidar Con pegante yo me ayudo a pasar un día más Sin amor no quiero la vida El dolor necesita encontrar compasión Mi papá es un pobre diablo y mi madre no da más No he tenido buen ejemplo ni la forma de estudiar Me debido a lo que sea, soy un putas peleador Mi camino es muy incierto, no sé a dónde llegaré Sin amor no quiero la vida El dolor necesita encontrar sumisión Mi canción sin tu melodía Oiría como una buena vida sin sol Yo sé que algún día el sol brillará La fe nos ayuda El golpe a sanar Qué triste es la vida Qué rico es soñar Mi parce me ayuda Si no puedo Mira pero mira pero mira bien Oye porque tú no me tratas como la gente Yo la que soy pobre vivo en las calles No tengo dinero ni para vestir ni alimentarme En este mundo me rechazan todos En este mundo me rechazan todos Ve que me estoy sintiendo solo Sombra de la calle se acelera sin asomo Todos los días nos patean los ojos Sin amor no quiero la vida El dolor necesito encontrar compasión No lo abandono No lo soporto Mi canción sin tu melodía Oiría como una buena vida sin sol No lo abandono No lo soporto No lo soporto No lo soporto ¿Qué va a pasar? Que va a pasar que va a pasar que va a pasar Miedo, hambre, guerra, silencio, lágrimas, maldad Algo va a estallar, la necesidad El hombre que destruye, abuso, mata sin piedad Quiero pasar, temor, debilidad Debidos, de grandeza, angustia, pura y vanidad Nacer, tendrá, se va a revir Caótica y mortal, la muerte desnuda ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Dime, 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 ¿qué? ¿Qué va a pasar? Donde encontrar justicia y libertad Ejos del redor, del dolor y la pasión Pocos tienen mucho, corrompen la equidad Tortura, la esperanza, son de ver la luz ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Dime, 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 ¿qué? ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Dime, 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 Caos, soledad, demonios que corrompen tus ciencias y razones Está por reventar la sucia humanidad El hambre y la pobreza destieban la igualdad ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Dime, 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 ¿qué? ¿Qué va a pasar? Even searching high and low You're looking everywhere You know we're never gonna stop Ey, 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 que va a pasar... Dime, dime, dime qué Qué va a pasar Qué va a pasar Dime, dime, dime qué Qué va a pasar Dime, dime, dime Dime, dime, dime Dime, dime, dime Dime, 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 dime, dime Dime, 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 dime ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la luz de las estrellas me acompaña soledad Sin trabajo ni comida es difícil continuar Un cinturón de miseria con este sueño acabó ¿De qué nos sirve la ciencia mientras no exista el amor? El amor es inocente, abundante la traición En un túnel sin salida, nada vale la razón Ese reto a la paciencia hizo tripas corazón Un cinturón de miseria Vuelve la dicha rencor Un punto de indiferencia Hizo de cierre Un de hoy Yo me voy Cada día comienza a reanudir un bebello Donde todo asco arretendor no ha sido bello Donde una invasión resulta ser un caserío Ilegalmente me he construido mi bohío El hecho de vivir por ahí El hecho de vivir por ahí es un porfomario ríos Porque nunca nada de esto ha sido mío Aquí nos discrimina Porque no hay calor de hogar en ninguna esquina Demasiada mis hermosas Demasiada mis hermosillaciones y retinas Sueños rotos en pedazos Por la cruda realidad Son un pájaro sin cielo Son un tiburón sin mar Un cinturón de miseria Ya nuestro pueblo olvidó Con este sueño acabó Con este sueño acabó De qué nos sirve la ciencia Mientras no exista el amor Un cinturón de miseria Ya nuestro pueblo olvidó El hambre no tiene reglas El hambre no tiene reglas Y aquí en adelante ayuda a los dios Oh 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 Es triste ver todo el pueblo Rendido por el temor Los sueños desesperados Sobreviviendo el dolor ¿Dónde quedó la justicia? ¿Dónde se esconde el amor? Y los derechos humanos Que nunca vieron el sol Una canción a la paz Un rito de libertad Una oración por la vida Desempolvar la ilusión Me oculta un mundo mejor El amor Da luz al futuro Ríos de sangre sin rumbo Acaban con la razón Desencadenan violencia Desgarran el corazón Una canción a la paz Un rito de libertad Una oración por la vida Desenterra la ilusión Que tiene fuerza y valor Con amor Todo es más seguro Con amor Con esperanza encontrarás Caminos olvidados No más temor La fe nos lleva Juntos de la mano Una canción a la paz De quien prefiere soñar Y siente amor Por la vida El pueblo El pueblo pide la unión Respeto y más compasión Con amor Nuestro es el futuro Una canción a la paz Un rito de libertad Una oración por la vida Desenvolta la ilusión Desenvolta la ilusión Que oculta un mundo mejor El amor Danos al futuro El amor Danos al futuro Siento un hueco en el alma Siento un gran dolor Desde el momento Desde el momento Que perdí tu amor Ahora pasan los días Sin mayor razón Todo me acuerda De nuestra canción Por eso Sin tu amor Yo soy un pobre diablo Solo tú Podrás cambiar mi vida Sin tu amor No encontraré descanso Solo tú Me llenas de alegría Lágrimas Lágrimas caen Sin querer llorar Aunque yo quiera No puedo olvidar Tienes la magia Del mejor cristal Y caigo al vacío Y caigo al vacío Sin poder parar Por eso Por eso Sin tu amor Yo soy un pobre diablo Solo tú Solo tú Podrás cambiar mi vida Solo tú Sin tu amor No encontraré descanso Solo tú Y llenas de alegría 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 No fue mi culpa Soy lo que soy Y llenas de alegría Todos queremos Todos queremos Encontrar Nuestro ideal Para mi paisaje Para mi paisaje Fuiste tú el color Fuiste tú el color Fuiste mi vida No tienes sabor Por eso Sin tu amor Yo soy un pobre diablo 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 Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Tan cerca de ti Y ya me cubre la distancia Un descifrable enigma De ese cielo que no adivine Ciego anhelo de recuperar tus mares Ver atravesar las paredes de tu vientre Hundirme yo en el fondo de tus ojos Umbral del pensamiento más profundo Amarrarme a ti A tus cielos y a tus nubes Soledad de lina Por tus ávidas palabras Pensar que estoy contigo Y lejos de tenerte No quisiera yo celebrarte Con locura Saber que nuestra historia continúa Subiendo los beldaños con el tiempo Ya regresa ya No quiero jugar más A tenerte y a perderte Ya regresa ya Me tiene atragantado La tristeza de no verte Vértigo de amor Me asfixia de repente Insaciarle voracidad por conocerte Queriendo saber Por quién vives y respiras Desesperación Ya me ahoga al no tenerte Saber que nuestra historia continúa Ya regresa ya Venciendo los beldaños con el tiempo Ya regresa ya Prefiero yo morir Que pensar en no tenerte Ya regresa ya Me tiene atragantado Me tiene atragantado La tristeza de no verte Ya regresa ya No quiero jugar más A tenerte y a perderte Ya regresa ya Ya regresa ya Regresa ya Me tiene atragantado Me tiene atragantado La tristeza de no verte Regresa ya Regresa ya Regresa ya Regresa ya Regresa ya Debe ser ya Debe ser ya Cuántos años pasarán Por la triste humanidad No pudiendo ni alcanzar El derecho a la igualdad Con la sangre y el dolor Nuestra historia quedará No nos queda nada más Que aprender de nuestro error El amor todo lo puede conquistar Lo sé Nunca pierdas la esperanza De poder llegar Llegar Todos queremos la paz Y encontrar felicidad Disfrutar y compartir Con justicia y hermandad Es preciso respetar Madre tierra y el hogar Y entender que la bondad Nada tiene que ocultar El amor todo lo puede conquistar Lo sé Nunca pierdas la esperanza De poder llegar La humildad no se engrandece Y el dolor Viene La violencia nada tiene ¿Qué ofrecer? Y así será Y así será ¡We have got to get stronger Day by day! Only love will forever keep the pain Desde que te conocí, nada ya parece igual La esperanza regresó a mi triste corazón El amor todo lo puede conquistar, no sé Todos tenemos la sangre del mismo color El amor todo lo puede conquistar, no sé Todos tenemos la sangre del mismo color El amor todo lo puede, puede Fuerte Ah Aunque el tiempo pasa, nada cambiará Los recuerdos de la infancia no se olvidarán Nos juntaron nuestros sueños y el deseo de luchar La igualdad de pensamiento, flor de libertad Somos amigos, nadie nos puede negar Juntos reímos, que lloramos del mismo pena En las buenas y en las malas Va a sufrir y va a gozar Sabes bien que tus amigos te acompañan La amistad La amistad no tiene precio Y el dinero le da igual Es un vínculo sagrado Que has de respetar Somos amigos, nos amamos con honestidad Juntos Juntos vivimos, nuestra realidad Somos amigos, nadie nos puede negar Juntos reímos, y lloramos del mismo pena Juntos reímos, y lloramos del mismo pena Amigos para tus riquezas Cuando tú no estás Cuando tú no estás Por no puedo imaginar Que no volverás Por no puedo imaginar Somos amigos, nadie lo puede negar Juntos reímos y lloramos al mismo tener Somos amigos y venimos del mismo lugar Juntos crecimos con una verdad Amigos, no se encuentran en cualquier lugar Amigos, no se compren ni se venderán Amigos, no se encuentran en cualquier lugar Amigos, no se compren ni se venderán Amigos Amigos, no se encuentran en cualquier lugar 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 Profunda fue la herida, violenta el final Engaños y promesas, adiós libertad Un insulto a la inocencia, abuso a la razón Llevaron la desgracia y trajeron la extinción Un misterio que enterraba, quedó todo en mi amor Engaños, tus papas cubrieron de sangre la historia Engaños, tu eterno recuerdo quedó en la memoria Tu mesa rica se te hizo la presa del puto español Engaños, ciudad perdida Engaños, tu eterno recuerdo quedó en la memoria Engaños, tu eterno recuerdo quedó en la memoria Indio, perdimos tu herencia, misterio a la ciencia Indio, se descubrieron de sangre la historia Que injusta la gloria, la infame victoria del conquistador Indio Indio Mi alma está dormida No la puedo despertar Mientras tú estés lejos Imposible continuar Me siento perdido Sin la luz de nuestro hogar Necesito verte pronto Porque ya no aguanto más Qué difícil es dormir Sin tu calor ¿Dónde estás? Nunca había sentido Lo que siento yo por ti Mi soledad se acabó Eres todo un sueño Convertido en realidad El conocido, el amor Sé que si es posible Encontrar felicidad Tú y yo Tú y yo lucharemos Por la triste humanidad Yo sé que algún día Nuestro viaje acabará Luego Luego nos encontraremos En un bosque sideral En un bosque sideral He sentido A Dios En tu sensualidad Vuelve ya No te vayas No te vayas nunca Te lo pido por favor Contigo todo es mejor Nunca había creído Lo que dice el corazón He conocido el amor He conocido lo que es el amor Y ahora me siento mucho mejor Sin ti ni pena Prefiero morir Almas gemelas Tú y yo por fin Almas gemelas He conocido lo que es el amor Y ahora me siento mucho mejor Sin ti ni pena Prefiero morir Almas gemelas Tú y yo por fin He conocido lo que es el amor Y ahora me siento mucho mejor Vos has de venderte por un capricho Mira que ha destruido el paraíso Vuelve que aquí solo pide el permiso Un susto sin mirar al visto Así un delito es un rito destruyó Con palabras fuimos engañados Y promesas de un mundo mejor Pero nuestro planeta desangrado No tiene sentido No tiene sentido ni razón En un voto de confianza La ilusión se desplomó Corazón de piedra Nos llevaste a las tinieblas Con mentiras y traición Palabras son palabras Pero obras son amor No sabes bien Para que nos dieron la conciencia Si te portas como un animal Vamos a marcar la diferencia Nuestros hijos lo agradecerán Abusar de madre tierra Nos enfrenta con nuestra extinción Corazón de piedra Tu actitud es una mierda Nada sabes del amor Y holaste lo sagrado Y has perdido la razón En mis ejeses de ambición Mejor es la vida Con más compasión La unión hace fuerza Y a ti yo voy Lágrimas son sangre del alma Triste la pobreza en realidad Y aunque mil batallas Se han perdido Nos queda la firmeza Y el deseo de luchar Por siempre Si Corazón de piedra Nada sabes del amor Corazón de piedra Nada sabes del amor Te conozco en la misión Corazón de piedra Nada sabes y te aura La ficha de tierra Laدة varia sea wife Que جudge Y yo voy Corazón de piedra Corazón de piedra Nuestra guerra con el Solomon Corazón de piedra Corazón de piedra Música Y si los animales atacan Diren que aquí en el mundo no existe el amor Música Música Explotados por la humanidad Sin respeto se han tratado al animal Abusados y sin poder pelear Ya millones mueven en la oscuridad Olvidados por toda la historia Sangrienta gloria que el hombre quedó No poder apreciar la belleza Música Oh, ah, sin canto y color Sí, si los animales hablan No piden que aquí en el mundo no existe el amor Sí, si los animales lloran Inundarían la tierra con su grande flor Ah, 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 ah Destrozado su entorno natural Golpe a golpe van cayendo sin llegar Maltratada, cayendo sin parar La esperanza pide una oportunidad Su destino es un triste camino Sin voz ni fotos derechos No, ah, ah, ah Ya no brilla el sol Sí, si los animales hablan Dirían que en nuestro mundo todo enloqueció Sí, si los animales besaran Lo harían por su futuro Y un vivir mejor Sí, si los animales hablan Dibian que aquí en el mundo no existe el amor No, ah, ah, ah No, ah, ah, ah 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 11 12 12 13 Eres el alma convertida en viento que susurra tu nombre en mis tormentas Eres el viento convertido en canto que me hace feliz y que apagó mi llanto Quiero volverte a pesar y anhelo hasta tu última gota de sangre ¿Dónde estará la claridad del día que desperto en mi corazón sediento? ¡Ah! 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 Pensé poder quererte tanto, ni poder alcanzar tu cuerpo santo. Entre tus brazos yo me fui volando, queriendo encontrar la luz de un nuevo día. Quiero volverte a abrazar y anhelo recorrer con mis labios tu carne. Tuya fue la sensualidad del día que despertó mi corazón amiento. ¡Ah! 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 La necesidad de ti se vuelve urgencia diaria. ¡Ah! 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 Quiero volverte a pesar y anhelo hasta tu última gota de sangre! ¡Ah! ¿Dónde estará la claridad del día que despertó mi corazón sediento? ¡Ah! 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 Tienes miedo ya lo sé, no sé cómo ni por qué, mi necesidad de ti se vuelve urgencia diaria. Mi necesidad de ti se vuelve urgencia diaria, mi necesidad de ti se vuelve urgencia diaria. Mi necesidad de ti se vuelve urgencia diaria. Todo terminó En aquella tarde fría El sol se ocultó Con su triste melodía Así es falta tú Y entender que así es la vida Dime dónde estás Dónde estás alma querida Cómo es más allá Más allá de lo sabido Y si volverás Volverás en otra vida Flor de cristal Linda mujer Aquí nada es igual Porque tú no estás Una señal Una razón Y entender el porqué La vida es así Dime cómo estás La verdad y no mentiras Hice de llorar De llorar la noche fría En mi soledad Tus recuerdos Me hacen sonreír Tú como el sol Llena de luz Tu recuerdo quedó En la inmensidad No más dolor No más besar Es mejor celebrar Tu gran corazón No más dolor Cristal Cristal Linda mujer Cristal Aquí nada es igual Porque tú no estás Una señal Una razón Y entender el porqué La vida es así Debemos cuidar De la madre tierra Sin ella No hay futuro Mar azul El cielo Y sus estrellas Un milagro De la evolución Sensación De amor Y de grandeza Que estimula Que estimula La imaginación El sol Se ocultó Tras el humo De tus guerras Un corrigrito Ojo a la fragilidad Amor Todo puede cambiar Nuestra Nuestra es la felicidad El paraíso está en la tierra La tierra Madre celestial Lleva en sus manos El futuro Que nuestros hijos Quedaran Despertar La furia del planeta Nos enfrenta Nos enfrenta Con la destrucción Si el amor Nos lleva hacia la meta Somos parte de la solución Amor Muy lejos llegará Sacrificio Sacrificio es libertad El paraíso está en la tierra No hay que mirar al más allá Si existe amor Te lo aseguro Que nuestros hijos Quedaran Hay algo más que la rabia Hay algo más que el terror Algo más que la tristeza Existe esperanza Hay algo más que dinero Hay algo más que ambición Algo más que la desgracia Existe el amor El paraíso está en la tierra La tierra Madre celestial Lleva en sus manos El futuro Que nuestros hijos Quedaran La solucion La solucion No está en la guerra Está en la fuerza del amor Si el amor Si l'arma el vato Tras su venta Tendremos la felicidad Madre quinta Madre quinta Pacha mama Madre quinta Madre quinta Madre quinta Tendela Cumpla su misión La violencia La violencia No Nunca ganará Todo el primer mundo Juzgado Será Y así quedará Todo el primer mundo Lloran Las cadenas Sufilar ¿Libre? Como un ave sobre el mar Vuela Vuela, sin mirar a playas Y ve desde el campo a la ciudad Vuela, lejos de la oscuridad Por tener la piel color de café Fueron condenados a la esclavitud Ante la opresión muere la igualdad África y sus hijos lloran sin cesar Queriendo alcanzar la tan anhelada libertad Libre de cuerpo y de corazón Vuela derrotando a la opresión Libre, desde el campo a la ciudad Vuela, y que viva la hermandad Libre, como suena tu tambor Oye, con orgullo tu colores Libre, Nelson Santera Vuela, marco ex, mahala, y hagani Mohamed Ali Libre, si me wonder Fruirio, yo no estoy Vuela, roe más Sobretti, por tener la asompa Libre, como suena tu alumna Y mi escuela, que viva la libertad Voy a ver, África Celebrate Vamos a estar contentos, vamos a celebrar Vamos a darle al mundo, otra oportunidad Vamos a ser amigos, vamos a compartir Tomanos otro trago, y echarnos a reír Hoy vamos a disfrutar, cuerpo, corazón y mente Bailaremos como siempre, celebrando un día más Es preciso navegar, al campo del mar podiente Este mundo indiferente, tenemos que abandonar Vamos a estar contentos, vamos a celebrar Y olvidar por un rato, la cruda realidad Brindemos por la vida, brindemos por la paz Por el amor del mundo, y los que ya no están Si la unión nace la fuerza, y el amor la diferencia Olvidemos la demencia, que nos quiere separar Que bonitos dormir, y gozar del cielo azul Compartir con quien amamos, una copa y otro pan Vamos a estar contentos, vamos a celebrar Vamos a darle al mundo, otra oportunidad El amor nos llevará, lejos de la indiferencia Celebrando la igualdad, el respeto y la conciencia Ah, 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 ah Más grande de alcanzar Que la paz en el mundo Y la felicidad Celebrate more Celebrate 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 Celebrate Celebrate